¿Qué me has hecho chacarera? Que pa' dónde vas te sigo Cuando no escucho tus sonias Llorando, penando, vivo En los viejos violineros Que tocan con toda el alma Vivías contenta y pura Como el coyullo en la rama Siguiendo tus pasos Iba debajo los ramadones Onde inquietaban las viejas Y changuitos corazones Ahora que no te escucho Lejos del pago querido Vení, vení chacarera Porque aquí peneando vivo Dos, dos, dos En mis sueños yo me encuentro Pechando por las trincheras Cantando con mis paisanos Vida a las chacareras Ay, junita, ¿quién pudiera Macharse los resabailes Cantando en los callejones Es atremecer quebrachales Un dormir en catre de tientos Debajo del talañoso El ranchito de mi mamá Donde me crie dichoso Ahora que no te escucho, dejo del pago querido Vení, vení chacarera, porque aquí pena no vivo Gracias por ver el video